esta es una canción que va a ser un Hexito esta es la canción del verano caballero Montero esta fuera de revolución no de tiempo estamos haciendo música espero los monteranos señores y señoras vamos a tener esta nueva canción que va a ser un palo ok, vamos a ver aquí estamos en nuestro estudio de Pichaco Music creando, haciendo cosas nuevas y de verdad que estamos muy contentos con el trabajo que siempre vamos realizando Somos Bonteros no escapa Venezuela nada así como ahora cuando estoy contigo siempre formamos una rumba buena una rumba buena una rumba buena una rumba buena no tiene nada sigue para nada vamos a... vamos a... ¿qué es como siовas la canción de Pichaco... es que...